Trágico final de Anabel Pantoja en Supervivientes 2022 por Rocío Flores y Kiko Matamoros que hunden su concurso Última Hora. Atento a lo sucedido hace escasa hora en Supervivientes con Ion Aramendi, con Rocío Flores, Lidia Lozano, Kiko Matamoros... Bueno, os voy a contar porque ayer hubo incluso un rifirrafe entre Lidia Lozano y Rocío Flores porque, claro, Lidia Lozano, queramos o no, está bajo las directrices de la fábrica de la trola y Rocío Flores, pues claro, tiene que defenderse ante este cúmulo de acusaciones tan graves que en el programa le hacen. Pues bien, ayer parece ser que el problema era Anabel Pantoja. Ya sabéis que Rocío Flores no aguanta las mentiras, las injusticias y bien lo dijo muy clarito. Dijo, yo Anabel como Superviviente genial, pero Anabel como lo que nos está haciendo vender, lo que nos está intentando vender, que es que ella está enamoradísima de Julen, que quiere tener hijos con él y que, bueno, que cuando salga de Honduras y llegue a España va a vivir con él y se van a casar y van a tener un hijo, pues como que no, y mucho menos después de lo que le ha hecho a Omar. Claro, es que a todo el mundo se le olvida de que esta señora legalmente está todavía casada. Imaginaos el panorama. Pero es que no ha sido la única, porque Matamoros le ha dicho de todo a Anabel Pantoja y Lidia Lozano ha acabado arremetiendo contra Rocío Flores y diciéndole ¿Pero a ti qué es lo que te pasa con mi amiga? Y le ha dicho Rocío, con tu amiga nada, yo si vengo y me preguntan pues respondo y la respuesta esta no me la creo. Como Superviviente genial, pero bueno, como algo más y como pareja de Julen, pues no me la creo, claro. A esto hay que sumarle lo que dijo Kiko Matamoros, que ya sabéis que Kiko Matamoros es un animal televisivo, de hecho cada vez que aparece en pantalla hay un nuevo máximo histórico, allá llegaron casi a un 17%, claro, era evidente que no estaba Jorge Jaa, que estaba Rocío Flores y atentos porque el último expulsado de Superviviente dice, de momento no Anfo, pero ya es madre, tiene una cara que se la pisa. Luego dice también, nos dice a todos que no piensa ni siquiera ser madre y para dar un vídeo se inventa esta bobada. Bueno, dice que a todo el mundo le ha estado diciendo en el concurso que ya no quiere ser madre, que no piensa ser madre y para generar contenido se inventa la bobada que acabamos de ver, es acojonante. Dice, no ha querido ser madre nunca y con un señor que no ha convivido nada más que cinco minutos ya quiere ser madre. Y dice Kiko Matamoros, que no nos engañen porque Omar sí quiso ser padre con ella, fue ella la que no quiso tener hijos con él. Veremos a ver porque hubo una insinuación bastante grave, no sé si la recordaréis, precisamente esta insinuación tuvo lugar en Sálvame y bueno, parece ser que el tema quedó fatal, se insinuó incluso la existencia de un aborto por parte de Jorge Javier Vázquez en una conversación con Anabel. Veremos a ver porque yo creo que Anabel cuando esté mal de dinero, obviamente va a conceder alguna exclusiva donde cuente todas estas basuras de su vida. Así que bueno, abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.